Está listo el plan de transporte para todo Chile, esto para enfrentar el previsito de este domingo en que obligatoriamente los chilenos tendremos que pronunciarnos acerca del proyecto de nueva constitución. Los detalles los tiene Andrea Pino. ¿Cómo está Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Todo lo que tenemos que saber para el próximo domingo en materia de transporte se lo preguntamos de inmediato al ministro Juan Carlos Muñoz para que nos cuente meses de planificación. Ministro, para que todo salga impecable el día domingo, esperemos así sea. Sabemos hubo problemas en el pasado, me imagino que se ha intentado corregir en esta oportunidad. Bueno Andrea, sí, efectivamente venimos desde mayo preparando el día del domingo. Son muchos los factores que hay que ir mirando, son muchos los actores que hay que coordinar y estamos tranquilos de que hay algunas medidas que yo creo que son muy relevantes para poder tener un día de elección con un mejor transporte colectivo, a pesar de que esperamos también muchas más personas que se van a acudir a votar. ¿Van a estar el 100% de los conductores de buses en la región metropolitana operativos? Bueno, lo que se hizo para eso es que en las ocasiones anteriores no estuvo toda la flota operativa en las calles, principalmente porque los conductores tienen derecho a tener dos domingos libres al mes. Entonces, como las elecciones son el domingo, la mitad de los conductores no podía venir a trabajar. Y en este caso lo que se hizo fue pasar una ley que está aprobada ya para que en esta elección y las elecciones futuras, todos los conductores puedan venir a trabajar, se les puede pedir que vengan a trabajar, y el domingo libre que tenían derecho se puede pasar a un mes previo o un mes posterior. Eso nos va a permitir poder tener mucha más flota operativa en la calle y estamos esperanzados de que eso va a ser un cambio importante. ¿Qué pasará en consecuencia con la frecuencia? ¿Cuándo se espera se concentre la mayor demanda ese día? Lo que hemos programado es un día laboral normal, pero en términos de cantidad de flota. Sin embargo, tenemos la punta. Por supuesto, no va a ser en la hora punta un día laboral, sino que la hemos desplazado a concentrar la mayor frecuencia entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, que es cuando históricamente llega más gente a votar. Entonces, estamos tranquilos en el sentido de que ese es el periodo más importante donde la gente va a poder tener una mejor frecuencia. Es importante también decir que obviamente los conductores tienen que tener la posibilidad dentro de su turno de trabajo para poder también votar ellos. Ministro, ¿hay gratuidad? ¿Hay servicios especiales? Cuéntanos un poco sobre eso también. La gratuidad del transporte público se ha concentrado en dos espacios. Uno es que a lo largo de todo el país van a haber 2.500 servicios más bien concentrados en zonas rurales, aisladas, camineras, lacustres, marítimas y fluviales. Son de distintos tipos para que las personas que han sido asignadas a locales relativamente lejos de donde viven puedan tener la posibilidad de poder votar sin problema. Son 2.500 servicios, 1.500 especiales para esta ocasión, que es un 27% más que las veces anteriores, lo que habla de un esfuerzo adicional por poder tener la facilidad para votar. Y lo segundo es que los servicios ferroviarios urbanos como Metro de Santiago, el servicio de Estación Central Anos o Rancagua, el servicio que va de Puerto en Valparaíso hasta Arimache, el Biotren o también el Talca Constitución o el Lautaro Temuco van a estar también funcionando de forma gratuita, que son los servicios que operan las empresas del Estado. Ministro, ¿dónde se pueden informar todas las personas sobre estos servicios especiales, horarios, frecuencias? Esto es muy importante. En la página web del ministerio mtt.gov.cl, tenemos en el primer banner arriba, uno pincha y se encuentra con la descripción de los 2.500 servicios distribuidos por región por región. Uno pincha su región y se va a encontrar con los servicios de su región, en que no solamente aparece el origen y el destino del servicio, sino que además cuáles son los horarios de salida. Es decir, eso es muy interesante y muy importante porque le va a permitir a las personas no solamente saber que tiene un servicio, sino que saber a qué hora tiene que llegar a los puntos para poder salir a tomarlo y así poder desplazarse a su local de votación. Ministro, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, ahí está el principal consejo, mtt.gov.cl. Mtt.gov.cl y también estar muy tranquilo y confiado en que la georreferenciación de los locales de votación más cerca de los domicilios también nos va a ayudar. Y la invitación en ese sentido es, dado que vamos a votar más cerca, anímense a salir caminando, anímense a salir en bicicleta o en transporte público, porque eso va a permitir tener un domingo mucho más tranquilo, mucho más ciudadano, en que vamos a tener una jornada tranquila. Vamos a estar monitoreando todo eso. Muchas gracias, Ministro, por el tiempo y la entrevista. El próximo domingo 4 de septiembre nosotros también estaremos muy vigilantes a lo que pasa con el transporte público, los servicios especiales y, por supuesto, toda la información para este plebiscito de salida. Así es, aprovechemos la georreferenciación para caminar, además va a estar el día agradable. Muchas gracias, Andrea, gracias al Ministro por todos los detalles. Buenos días.